con gonzalo ciudadano colombiano de la de boyacá eso queda cerca de la guajira por casualidad no ok ok en la parte como buscando hacia el norte santander santander ok ah bueno buscando entonces por inirida no la parte de cúcuta de cúcuta y esa esa parte ok ya si no soy colombiano mi gente pero hemos estudiado un poquito el mapa y más o menos nos ubicamos entonces gonzalo quiero aprovechar para preguntarte con esta situación que se ha dado en venezuela tras las elecciones del 28 de julio donde nicolás maduro supuestamente ha ganado de nuevo ha sido incluso ya ratificado por el tribunal supremo de justicia y veo mucha preocupación de parte de los colombianos de que pueda haber una migración masiva de venezolanos hacia a colombia también una vez había unos perdón venezolanos que estaban aquí decían que con colombia habían habido algunas situaciones de conflictos en el pasado y esas cosas porque a veces hay colombia o sea ahí que colombia a veces ha querido copiar a venezuela o quiso en el pasado pero en fin o sea que tú puedes qué opinión nos puedes dar para sangre latina tv de la situación que pudo darse de lo que hay de la hermandad de colombia venezuela si existe si no existe si hay alguna rivalidad entre los dos países hay un puente que ahora el nombre no recuerdo que va a ser una frontera que digo bueno que se cruza de táchira a cúcuta que es que divide a los dos países ok entonces ok que tú qué opinión tú tienes con relación a ese caso bueno yo me imagino que en ese caso la inmigración va a ser fuerte porque la otra vez fue fuertísima ahora me imagino que va a ser igual que la gente migrando tratando de buscar la salida buscando beneficios me imagino que para todos los hermanos vecinos emigrarán ya buscando mejorías pero por ejemplo si colombia si venezuela tiene fronteras con brasil porque no migran a brasil y migran a colombia será por el idioma tú crees por el idioma y por la misma situación más económica el costo de vida es mejor en colombia que en brasil a también si tiene tiene un poco de sí ok la vida de colombia usted con 200 pesos puede buscar así si un refresco un pan aquí no ok ok con 200 pesos colombianos y acá con 200 pero con 200 pesos dominicanos que estamos hablando como de cuatro dólares cuatro dólares más o menos y si es cierto si el costo de vida es más eso lo que el inmigrante bus que mejorías de condiciones de bien es bueno el presidente porque también a colombia lo usan como cruce para llegar a panamá y atravesar el tapón del darien para de ahí ir a eeuu cruces del darien así muy fuerte y han cobrado muy bien muchas gracias por querer por querer por ese lado pero no esperamos que las cosas de dios se mejoren ok bueno pues nada gonzalo para cerrar de es fanático de algún equipo de fútbol colombiano normalmente allá nació creo que nacionales millonarios que son los más populares pero ok es fanático de la selección colombia como todo colombiano bueno ahora estuvieron fueron sus campeones de copa américa para usted quien ha sido el mejor jugador colombiano de las de todos los tiempos bueno han tenido algunos buenos jugadores james rodríguez sí pero de los que pasaron ya que ya no están los que pasaron de neguita a la iba a mencionar porque él está en una serie de un documental de netflix y un es uno que se bueno el pibe valderrama fue el que yo cuando iba subiendo que para mí que ok había uno creo que se llamaba asprilla que era pedido asprilla y freddy freddy rincón que murió creo reciente freddy rincón le dio como un sí pero por ejemplo qué cree que le ha faltado a la selección colombia porque siempre hay esa gran expectativa esa gran esperanza de que pueden y como que nunca llegan a ganar un campeonato grande la copa américa se la ganó la selección colombia ahora lo que fue el que será como américa de la gana de la selección colombia ahora y mire no diga eso muy alto que tengo un amigo argentino que hace en vivo con nosotros de argentina que se llama mal pepe con todo el dolor de mi alma la selección que crees que ayudaron argentina entonces claro que sí dos goles eso está eso está la la conmebol la conme volta ahora a la conmebol quería darle un premio a colombia como 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 que hubieran sido los campeones pero james rodríguez pero no crees o sea que usted entiende que hubo manipulación de resultados para que al final la del campeonato fuera el partido fue suspendido no tenia ese dato tengo entendido que el arbitro que pintó ese partido fue suspendido y lo tenia para hablar con mebol porque ese partido de final porque que pasa ese esa copa se la dedicaron a esa copa se la dedicaron que se la iban a dar a messi a messi por su despedida del fútbol y eso fue lo que hicieron se la quitaron a colombia para darse la messi haya habido gente que ha dicho eso igual que las elecciones en venezuela maduro se la robó y la copa américa la robaron a colombia estas son declaraciones muy fuertes bueno y para cerrar entonces qué futuro cree que tenga la selección colombia para el 2026 viene un mundial ahí bueno ahora en esta semana vienen las eliminatorias sudamericanas si los muchachos siguen jugando así tenemos tenemos un equipo muy bueno un equipo que ganó 29 partidos corridos nadie lo va a creo que al faro el que lo estaba dirigiendo a ustedes ahora va a dirigir a paraguay entonces quién estaría dirigiendo colombia al final lo importante que tengan los muchachos porque quien dirija lo único que hace es maniobrar con lo que tiene bueno pues nada gonzalo muchísimas gracias señores a los que puedan ver la entrevista le agradecemos también y de verdad que ojalá que ahora mismo estamos teniendo incluso mucha gente de colombia que no está viendo el contenido y pues espero que ellos puedan ver esta entrevista de un colombiano que ya tiene 24 años viviendo en la república mexicana su nombre es gonzalo y él es de boyacá un gusto gonzalo que haya estado con nosotros muchísimas gracias si quiere despedir o manda un saludo a la gente de colombia estamos aquí bueno ok